Los grupos de limpieza trabajan contrarreloj. 300 trabajadores en la playa recogen los materiales cubiertos con el crudo derramado y la arena contaminada. Caminar por esta playa significa respirar un fuerte olor a combustible. Miles de galones de petróleo fueron a parar al océano y ahora se esparcen. Aún no ha llegado al sur, pero se está alejando de las playas y las manchas se expanden, lo que hace aún más difícil su recolección. La vida animal ha sido afectada. En la mañana, estos delfines se acercaron peligrosamente a la mancha de petróleo. Los oficiales rescataron cinco pelícanos cubiertos con crudo, pero no todos serán recuperados o sobrevivirán. Tenemos un sinnúmero de animales muertos y esto incluye langostas, peces marinos y otros animales invertebrados en el área. Todo comenzó cuando un oleoducto reventó y, según las autoridades, la compañía responsable del transporte del crudo, Plains All America, acumula 175 violaciones de seguridad desde 2006. La empresa aceptó su responsabilidad. Nuestro compromiso se mantiene para hacer lo correcto. No estamos huyendo. Vamos a estar aquí hasta que todo vuelva a ser como era. Lamentamos profundamente este incidente. Ofrecemos disculpas por el daño hecho a la vida silvestre y al medio ambiente y sentimos mucho la interrupción e inconveniencia para los ciudadanos y visitantes del área. Las playas fueron cerradas justo antes del popular fin de semana del Día de la Memoria, en el cual miles de turistas llegan al área, precisamente para disfrutar de algo que tal vez no verán por mucho tiempo, aguas marinas, cristalinas. Iscar Blanco, para La Voz de América.